Juro que no estabas planeado en mi vida Fuiste un recuerdo del pasado y esta herida tuya A mi me sigue sangrando tras dos años largos He esperado y esperado y me he cansado En mi presente te sigo pensando, recordando Y aunque hayamos terminado he conocido a esa chica guapa Y me he vuelto a enamorar, no lo puedo controlar Me he vuelto a enamorar, no lo puedo remediar Me he vuelto a enamorar, lo siento no puedo más Me he vuelto a enamorar, todo ahora va a cambiar Aún no entiendo que pasó, si lo entiendes dímelo Tu siempre fuiste ese amor y ahora otra me da besos Quiero pensar en que todo nunca sucedió Que fue esa imaginación la que me engañó Y fue un sueño en mi presente te sigo pensando, recordando Y aunque hayamos terminado he conocido a esa chica guapa Y me he vuelto a enamorar, no lo puedo controlar Me he vuelto a enamorar, no lo puedo remediar Me he vuelto a enamorar, lo siento no puedo más Me he vuelto a enamorar, todo ahora va a cambiar Pasa lentamente el tiempo y el dolor se queda atrás Voy nadando entre tristezas porque al fondo se ve paz Esa luz la que ilumina, es mi estrellita fugaz Voy deprisa a toda vela porque la quiero tocar Y me he vuelto a enamorar, no lo puedo controlar Me he vuelto a enamorar, no lo puedo remediar Me he vuelto a enamorar, lo siento no puedo más Me he vuelto a enamorar, todo ahora va a cambiar Me he vuelto a enamorar, no lo podemos� bundle Me he vuelto a enamorar, lo siento no топ Me he vuelto a enamorar, da jenigenlasar, lo siento no assignment Ahi, Dios, yoď no necesito Me llevo a enamorar, lo siento no